La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja Bueno Oye Primo Que hice? Entonces nos echamos una vuelta por la barra Ya sabes donde? Es que ando un poco aguitado ya ves Ya sabes Primo Ahora pues aca nos vemos Sale y te miro Sale pues Hola que tal Amigo mio Nuevamente Bienvenido Agradezco que conmigo Te hayas venido Desahogar Puedo leer En tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Ya se que son las mujeres Ya se que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero La quiero La quiero Y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que me muero Me muero Me muero Me muero Y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Y ya no sufra tanto mi compa David Y mejor brindemos por ella Mi compita Zenaido Y con ese sentimiento Mi grupo príncipe Y que suene bonito Centellas de tierra caliente Escucha bien Amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Que mientras en este mundo Sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero La quiero La quiero Y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que sin ella Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Y me muero Me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado sin ninguna explicación Gracias por ver el video